¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora yo era un tipo frío y ahora ya no sé lo que pensar. ¿Será que me has fundido los esquemas? ¿Estoy enamorado? Puede ser. No sientes que es tu cuerpo lo único que quiero, que soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel. Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida, quiero llenarte de amor, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida, quiero sentirte latir. De arriba a abajo, de abajo a arriba, hora tras hora, día tras día. Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida. Tú has trabado las sensaciones en el hecho, hoy mi cuerpo es embrujado de tus lindos movimientos.